qué onda chicos cómo están qué milagraso buenas tardes cómo están bienvenidos a su canal comintex ciencia y tecnología en tu vida nos han pedido mucho el tema el tema de temperatura y su afectación en la medición de humedad hoy vamos a trabajar con humedad quiero platicarles un poquito de los procedimientos de humedad no olviden este solo es un vídeo de una serie de vídeos que vamos a trabajar de humedad ok vamos a ver bueno chicos como les había dicho hoy vamos a hablar de humedad estoy emocionado por dos cosas porque no me olvidaron pensé que ya no iba a salir en estos vídeos y porque humedad es un tema que me apasiona mucho me gusta mucho porque son muchas variables no es tan complicado desde que iba en la escuela había problemas con los temas de humedad me costó un poco de trabajo a mí entenderlo pero hoy en día ya después de 20 años en el mercado pues bueno puedo platicarles de algunas cosas de humedad número uno vamos a hablar qué es la humedad humedad muchas personas lo entienden como la cantidad de agua presente en un material híjoles en inglés que creen no se llama humedad no le dicen humedad no le dicen humedad le dicen mozo que es moestro es un tema bastante interesante nosotros pensamos que estamos determinando humedad pero resulta ser que los principales métodos de determinación de humedad no determinan agua presente en las muestras agua habla de la molécula de agua mientras que humedad estamos hablando de una sensación perteneciente de un cuerpo de un material por una afectación de líquidos es decir la humedad es la cantidad de líquidos contenidos dentro de una muestra eso ya nos mete en problemas humedad es esa sensación que tiene un cuerpo o esa cantidad de líquidos que contiene un cuerpo un material pero hablamos de líquidos no hablamos sólo de agua hablar sólo de agua sería analizar la molécula como tal dentro del cuerpo en este caso humedad se refiere a agua y a otros líquidos contenidos dentro de un cuerpo dentro de un material quiero decirles que la humedad tentativamente tendría que ser considerado como agua presente en una muestra pero que creen resulta ser que el método más importante para determinación de humedad se llama peso constante peso constante es colocar una muestra dentro de un crisol meterla a un horno de secado previamente el crisol se pesó junto con la muestra después lo coloco en una estufa normalmente a 110 grados centígrados después de varias horas determinas el peso y lo que se perdió que crees lo que se perdió es lo que se considera humedad el problema de este método es que es muy tardado que necesitamos un horno necesitamos guantes necesitamos no tocar el crisol con las manos porque dejamos grasa necesitamos tomar ciertas consideraciones oye pero que el agua es lo único que se evapora a esa temperatura no claro que si el material contiene elementos volátiles contiene alcohol por ejemplo contiene algún compuesto orgánico que pueda volar ebuir evaporarse a esas temperaturas pues no fue solo humedad verdad por eso es que en otros idiomas no le llaman humedad moisture es todo lo que se desprende en la temperatura de ebullición del agua existen otros métodos por ejemplo el de conductancia el de conductancia es pasar una carga eléctrica y entonces el agua presente en un material como madera por ejemplo textil como un cartón un papel podemos colocar pasar una corriente eléctrica y ver cuánto pasó dependiendo la cantidad de agua contenida pues va a ser la cantidad de energía conducida hay métodos como la termo balanza que no deja de ser un método de peso constante comente buenas tardes entonces surgió la maravillosa termo balanza de esa termo balanza te voy a dejar aquí un link porque te vamos a dar un vídeo solamente hablando de termo balanzas y es lo mismo en una termo balanza colocamos un plazo un plato de pesaje ese plato de pesaje se va a tapar la termo balanza tiene una fuente de calentamiento que puede ser una lámpara que puede ser una resistencia va a calentar la muestra va a perder peso y entonces automáticamente la termo balanza te va a determinar cuánto se perdió y por ende qué humedad tuvo hay determinación de humedad mediante métodos como el mir el infrarrojo cercano que ya determina enlaces y puede darte una estimación de humedad es decir hay muchas formas de determinar humedad en las empresas utilizamos diferentes formas bueno chicos vamos a entrar a lo interesante porque me apasiona tanto el tema de humedad cómo funciona en las industrias porque lo miden en las industrias es muy sencillo fíjense que en mi experiencia resulta ser que muchas empresas sobre todo en harinas granos donde reciben materia prima que es natural el tema de la humedad es vital importantísimo y yo me preguntaba por qué resulta ser número uno que pagan las cosas por peso entonces de repente llevaban grano algunos malvados los me decían antes de llegar a la empresa para que pesara más después de cierto tiempo se secaba y entonces pagaban más por menos producto entonces por eso determinan humedad en la materia prima pero además la humedad es una fuente necesaria para la producción o reproducción de organismos organismos no necesariamente buenos hay veces que la harina se generan hongos los alimentos se genera un desarrollo microbiano indeseable y todo es debido a la humedad entonces deben de controlar la humedad para evitar que esto se se desarrolle la humedad nos sirve para determinar la afinidad de un material con otro nos sirve para determinar si va a haber flujo o no de materiales como el plástico va nos sirve para determinar la pureza de algunos pigmentos polvos etcétera la humedad es una variable muy importante en una cantidad muy grande de industrias industrias pinturas alimenticias plásticos farmacéutica etcétera 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 conclusiones chicos humedad humedad no es solamente agua es algo que debes de tener muy 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 claro no solamente es agua pueden ser materiales volátiles para determinar humedad recuerda existen muchos muchos métodos ok bueno pues muchas gracias por favor si tienes alguna duda escríbenos si te gustó dale like comparte el vídeo este fue un vídeo más de comintec ciencia y tecnología en tu vida